Ubicándose en el partido, los competidores de esta quinta carrera. Corren todos. Se ubicó Pogacar. Oh my God. Va a ingresar Pavlovsky. Ingresa. Roy para un poco. Va a ubicarse condecorado. Amplast One, Afnan. Amplast One, Afnan. Preparándose. Partieron. Pogacar en la delantera. Segundo, Strong Enough. Afnan por el centro, pasando al primer lugar. Segundo queda Pogacar. Tercero, Oh my God. Cuarto, Strong Enough. Quinto, Amplast One. Sexto, Pavlovsky. Séptimo, Roy para un poco. Penúltimo, Ferislu. La curva del 900, último condecorado. Afnan en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre Oh my God. Tercero, Strong Enough. Cuarto, Pogacar. Quinto, Pavlovsky. Sexto, Amplast One. En la séptima ubicación se ubica condecorado. Penúltimo, Ferislu. Último, Roy para un poco entrando a tierra derecha. Afnan sigue en la delantera. Cuerpo y medio. Segundo, Magoeta. Cuarta distancia. Tercero por fuera, Strong Enough. Este último pasa al primer lugar. Segundo queda Oh my God. Tercero, Pogacar en los 400. Cuarto, se ubica condecorado por el lado interior. Quinto, Afnan. Sexto, por fuera, Amplast One. Oh my God pasó al primer lugar. Segundo, Pogacar. Tercero por el lado interior. Condecorado. En el cuarto, Strong Enough. Quinto queda por fuera, Amplast One. 200 metros finales. Mantiene la delantera. Oh my God. Dos cuerpos de ventaja sobre Pogacar. Tercero, condecorado. Cuarto por fuera, Amplast One. Mantiene fácil la delantera. Oh my God. Y gana Oh my God. Segundo, Pogacar. Tercero, condecorado. Cuarto queda, Roy para un poco. Quinto, Amplast One. Después viene Pavlovsky. Strong Enough. Ferislu. En la última ubicación, Afnan. La victoria para el número 6. Oh my God. En esta competencia. Es la quinta salida de la pista para lograr la primera victoria. Del hijo de Omayad, Joaquín Herrera. Luis Catena, colores tradicionales de la Reconquista. Sin mayores inconvenientes. Ha corrido poco. Las dos últimas con figuraciones. Y ahora logra la victoria. Omayad, el padre de Oh my God. Ganador de esta, la quinta carrera. El premio Fito. Quinta carrera. Primero el 6, Omayad. Segundo el 1, Pogacar. Tercero el 5, Condecorado. Cuarto el 8, Amplast One. Quinto el 4, Roy para un poco. Ganada por tres cuerpos. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, un minuto, 15 segundos. Setenta y cuatro centésimas. Gracias. 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 Cuarto, Strong Enough. Quinto, Amplast One. Sexto, Pavlovsky. Séptimo, Roy para un poco. Penúltimo, Ferislu. La curva del 900, último Condecorado. Afnan en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre Oh my God. Tercero, Strong Enough. Cuarto, Pogacar. Quinto, Pavlovsky. Setenta, Amplast One. En la séptima ubicación se ubica Condecorado. Penúltimo, Ferislu. Último, Roy para un poco. Entrando a tierra derecha. Afnan sigue en la delantera. Cuarto, cuerpo y medio. Segundo, Amplast One. Esta corta distancia. Tercero, por fuera, Strong Enough. Este último pasa al primer lugar. Segundo queda Oh my God. Tercero, Pogacar. En los 400. Cuarto, se ubica Condecorado por el interior. Quinto, Afnan. Sexto, por fuera, Amplast One. Oh my God pasó al primer lugar. Segundo, Pogacar. Tercero, por el lado interior. Condecorado en el cuarto, Strong Enough. Quinto queda por fuera, Amplast One. 200 metros finales. Mantiene la delantera Oh my God. Dos cuerpos de ventaja sobre Pogacar. Tercero, Condecorado. Cuarto, por fuera, Amplast One. Mantiene fácil la delantera Oh my God. Y ganó Amplast One. Segundo, Pogacar. Tercero, Condecorado. Cuarto queda Ruy para un poco. Quinto, Amplast One. Después viene Pavlovsky. Strong Enough. Feris Lu. Y la última ubicación, Afnan.